Porque Dios nos ama, invoquemos su santo nombre, Señor Dios mío, guía mis caminos por tus caminos, guía mis pasos por tus pasos, llévame por el camino de la fe y la conversión. En el corazón de María Santa, escucho tu santa palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y si aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ¿Ves? Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércor a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los días, todos los días, es una oportunidad que Dios nos da para caminar hacia Él. No se nos olvide esto, amada familia. No se nos olvide. Cada día que pasa, nos acercamos más a la eternidad. Cada día que pasa, es un paso más hacia la eternidad. A estar en la presencia de Dios para su juicio santo, misericordioso y justo. Conversión continua. Conversión continua. Y hoy el Señor nos habla y nos dice, Considérate un caminante de cada día en conversión hacia mí. A veces nos alegramos de cosas que hemos conseguido en el camino. Como el que se alegra en decir, Ay, logré conseguirme una bicicleta, una moto. Logré comprar un carro. Uy, logré conseguir una casita. Ay, logré conseguir un trabajo. Ay, logré conseguirme un vestido. Ay, mire lo que me compré. Mire esta joya que me compré. Ay, mire, me compré esto nuevo. Mire lo que compré para la casa. Mire lo que compré con el dinero de mi trabajo. Mire lo que conseguí hoy. Y eso nos alegra. Pero será que nosotros podemos decir, Uy, estoy contento porque me confesé. Porque descargué todos estos pecados que tenía. Y estoy luchando por mi conversión. Y estoy contento. Conseguí ir a la santa misa. Al santo sacrificio del Señor. Y conseguí orar más en este día. Bendito sea Dios. Conseguir vencer este defecto que me está haciendo daño. Estoy consiguiendo vencer este mal genio que tengo. Esta rabia que tengo. Estos malos pensamientos que me dan. Estos malos sentimientos que llegan a mi corazón. Estos rechazos que tenía. Si alguna persona los estoy venciendo. Estoy logrando. Estoy logrando pedirle perdón a Dios. Estoy logrando pedir perdón al que he ofendido. Estoy logrando perdonarme a mí mismo. Estoy perdonando luchar contra ese pasado que me ha hecho daño. Estoy logrando unir más a mi familia. Estoy logrando ser mejor cada día. Bendito sea Dios que me está perdonando. Que me está amando. Que me está dando la oportunidad. Estoy avanzando. ¿Será que podemos decir eso? ¿En cuántas cosas materiales avanzamos? Y cuando no avanzamos en ellas, cuando las cosas materiales no se dan, cuando nos está faltando lo necesario, o no tenemos con qué pagar los recibos, o las situaciones económicas afligen, preocupan, angustian y deprimen. Y deprimen. Y deprimen. Y hay personas que se deprimen por las deudas, por las angustias del dinero, de las cosas materiales. Y eso es lógico que pase, porque estamos en el mundo. Pero casi nadie se aflige, se preocupa, o se angustia, porque un pecado lo está llevando a la destrucción. Casi nadie se angustia por las cosas que pasan en el hogar, para poner de su parte a solucionarlas. Eso es como el que pelea con su mujer y busca la cantina, allá a escuchar música de esa música de despecho, de esa música que hace llorar y a tomarse unos aguardientes y unas cervezas, porque mi mujer me quiere dejar, porque soy un borracho. Imagínense, va a emborracharse, porque su mujer lo quiere echar de la casa, porque es un borracho. Y esas son las soluciones de muchos. Dios nos está diciendo hoy, y si no se convierten, perecerán igual. Si no se convierten, perecerán lo mismo. Y después nos muestra cómo nos da la oportunidad de podar nuestra vida. Y hace esa comparación. Hace esa comparación del árbol que no ha dado fruto. Del árbol que no ha dado fruto. Y es la oportunidad que Dios nos da en el tiempo de convertirnos, de mejorar. ¿Por qué para muchas cosas, repito, humanas y materiales, sí luchamos por mejorar? Como la mamá que le dice al hijo, va perdiendo el año, tiene tres meses antes de que se acabe el año para ganar esas materias. Preocúpese, luche por ganar el año. Sí, pero no le dice al hijo, oiga, venga, ¿qué le está pasando? Cuénteme por qué lo veo de mal genio. Cuénteme qué está pasando, que no está estudiando bien. Bien, será que algo pasa en la casa, venga, mejoremos, unámonos como familia. A veces ponemos a los hijos a hacer tareas, y los obligamos a hacer tareas. Y hasta les dan su palmada para que hagan la tarea. Pero nunca les dicen, venga, vamos a orar junticos para que Dios nos ilumine. Para que Dios nos bendiga como familia. Como las familias que se reúnen a ver una novela, a ver esos programitas y series de televisión que es solo perdederas de tiempo. Pero cuando se trata de rezar, cada uno arranca para su habitación. Y el que quiere rezar, defiéndase como pueda, porque todos los demás se esfumaron. Vamos a rezar y todos sacan disculpas. Tengo que hacer tareas, estoy muy cansado. Uy, es que se me presentó esto. Uy, no, tengo que llamar a no sé dónde. Todos buscan excusas. Y después, que porque cada uno está llevado por los pecados. Dios nos da oportunidades para la nuestra conversión. Y como no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado como nos sorprende la muerte. En pecado mortal, en pecado grave. Y nos condenemos. Cada uno. Sabemos cómo va ese camino. Y las oportunidades que Dios nos da para nuestra conversión. Muchas oportunidades Dios nos da. Pero cuando llegue el día de la muerte, se acaban las oportunidades del amor y la misericordia de Dios para nuestra conversión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos. Pon tus manos, creadoras, sobre mí, Señor. Sumérgeme en tu sangre preciosa, Señor. Infunde tu fuego divino sobre mi vida, Señor. Y guíame por el camino de la conversión. Guíame, Señor. Necesito tu presencia continua. Necesito tu gracia continua. Dame muchas oportunidades para mi conversión de cada día. Amén. No permitas que nada ni nadie me separe de ti. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. Dios uno y trino les concedan sus poderosas bendiciones por medio de la Santísima Virgen de San José, de San Miguel, San Rafael y San Gabriel y todos los santos ángeles, con todos los santos y santas del cielo, que lleguen estas bendiciones a nuestros seres queridos, a tantos familiares que están en caminos de pecado y necesitan nuestra oración de conversión, a tantos enfermitos que necesitan ser sanados del cuerpo y del alma, a tantos que están agonizando y están próximos al juicio de Dios. Amén. Y lleguen todas las bendiciones a las almas del purgatorio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. 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 Y oren siempre por nosotros, sus sacerdotes, necesitados tanto de la misericordia de Dios.